Música Hoy Mercedes Roldós, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento, ha manifestado su desacuerdo por el cierre del servicio de cirugía cardíaca infantil. La Unidad Médico-Quirúrgica de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas fue creada como centro de referencia regional en el año 2001 en el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias. Desde entonces, venía prestando un servicio imprescindible a la población del archipiélago, situándose actualmente a la vanguardia de la especialidad en Europa. Las cifras siempre son importantes, pero lo realmente valioso son los pacientes que fueron salvados de una muerte segura si no hubiesen encontrado en Canarias el diagnóstico y tratamiento adecuado. No podemos olvidar que cada año nacen en España alrededor de 4.000 niños afectados por alguna cardiopatía, de las cuales aproximadamente el 50% necesitan durante el primer año de vida una intervención quirúrgica o procedimientos de cateterismo terapéutico para su supervivencia. Las cardiopatías constituyen la primera causa de muerte en el niño por malformaciones congénitas. Las consecuencias del cierre de esta unidad, como anuncia la Consejería de Sanidad, por motivos presupuestarios, supondría un retroceso de 10 años en nuestra calidad asistencial y expondría a un grave riesgo a los niños afectados por estas patologías. Por todo esto expuesto, el Grupo Parlamentario Popular plantea una proposición no de ley donde insta al Gobierno de Canarias a adoptar las medidas presupuestarias y organizativas necesarias para garantizar la continuidad de la unidad médico-quirúrgica de cardiología y cirugía pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Bueno, el motivo de convocar esta rueda de prensa es porque ha sucedido en esta última semana un acontecimiento muy grave y es que hemos tenido conocimiento a través de los profesionales sanitarios y a través de las familias de los niños con patología cardíaca y con cardiopatías congénitas de la intención y de la decisión tomada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de cerrar la unidad médico-quirúrgica que atiende a cardiología pediátrica y a cardiopatías congénitas. Una medida que ha tomado de manera unilateral la Consejería de Sanidad que cuando se ha reunido con los familiares de los niños con cardiopatías y con los profesionales ya iba con la decisión tomada y además con un plan B, por así decirlo, que va a afectar de manera muy importante a la supervivencia de los niños de Canarias que va a ocasionar seguro un aumento de la morbilidad y de la mortalidad en los niños con esta patología en Canarias. Nosotros, el Partido Popular, cuando hemos tenido conocimiento de esta decisión temeraria del Gobierno de Canarias, lo que hemos hecho ha sido desde luego estar en contacto con los padres de los niños y con los profesionales sanitarios y presentar iniciativas parlamentarias. En este sentido hemos presentado una pregunta oral a la Consejera de Sanidad que se sustanciará en los siguientes plenos, una interpelación también a la Consejera de Sanidad y una proposición no de ley en la que pedimos algo, pues yo creo que muy razonable, que es la continuidad de esta unidad médico-quirúrgica. Que la Consejería de Sanidad tome las medidas presupuestarias y organizativas que sean necesarias para dar continuidad a esta unidad. Esta decisión tomada por la Consejería de Sanidad es una vuelta atrás. Es una vuelta atrás con graves repercusiones en la vida de los niños y con gran repercusión social para las familias de los niños con cardiopatías congénitas. En el año 2001, y yo me van a permitir que les recomiende que se lean hoy en un periódico de Canarias una carta del considerado padre de la cirugía cardíaca infantil, un canario, un canario ejemplar, un palmero, el doctor José María Brito. Yo esta mañana me he emocionado cuando he leído su carta. Y me van a permitir que yo haga mía, haga del Partido Popular, las reflexiones que él vierte en esa carta a los ciudadanos de Canarias. El doctor José María Brito fue el padre de esta unidad de cirugía cardíaca infantil en el año 2001. Tras una carrera de éxito, de reconocimiento internacional del doctor Brito, vino aquí a Canarias a montar esa unidad. Hasta su jubilación estuvo trabajando en ella. Y esa unidad médico-quirúrgica permitió en los cinco primeros años operar a 450 niños en Canarias, que se evitaba de esa manera los traslados, que se evitaban muertes de niños que no se podían trasladar y que dio desde luego unos resultados comparables a cualquier centro a nivel nacional y a nivel europeo. Esta unidad, cuando el doctor Brito se jubila, la consejera en aquel momento, María del Mar Julios, que además su directora de Servicios Canarias de Salud es la actual, Juana María Reyes, firman, yo creo que un acuerdo muy conveniente con una unidad que es Sandonato de Milán, que tiene prestigio a nivel internacional y que creo que los resultados están ahí. Canarias en estos años ha tenido esa unidad de referencia regional, es decir, para todos los niños de Canarias, ha tenido unos resultados que superan en excelencia a la media europea. Por lo tanto, se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Y ahora nos encontramos con que el gobierno de Canarias, la consejería de Sanidad, primero alude a motivos económicos para cerrar esta unidad. Y miren, una unidad que apenas el coste total de esa unidad es alrededor de un millón de euros al año. Cuando tenemos una consejera de Sanidad que se gasta al año 700.000 euros en publicidad y propaganda, mire, yo creo que esto los canarios no lo podemos consentir. Luego aluden a que el número de casos ha disminuido. Mire, nosotros no podemos hacer extrapolación de cuántos casos va a haber este año o el año que viene. Lo que sí se sabe es que, afortunadamente, si hay menos casos en los dos últimos años, bueno, pues eso es una buena noticia para Canarias. Pero, indudablemente, si el año anterior, hace dos años hubo 110 casos, el año pasado hubo 86 casos, este año también ha habido un número importante de casos. Lo dice el doctor Brito, que no yo, que es una autoridad. Dice que si fuera por el número de casos de las 13 unidades que hay a nivel nacional, seis de ellas que tienen menos casos que Canarias también tendrían que cerrar y no lo van a hacer. Por lo tanto, el argumento de que es por el número de casos, desde luego, no es razonable. Cuando, además, yo les quiero contar que nosotros, cuando estábamos en la Consejería de Sanidad, lo que estábamos promoviendo es que esa unidad se convirtiera también en referente y en poder operar niños de nuestro entorno más cercano, de África. Aquí todos nos llenamos la boca de hablar de relaciones con África, de Canarias, plataforma tricontinental. Y mire qué mejor tarjeta de visita para relacionarnos con los países de África cercana, que no tienen unidades de cirugía cardíaca, que poder salvar la vida de sus niños. Cuando nosotros estábamos en la Consejería de Sanidad, empezamos a traer niños de países que no tenían unidades y que, por lo tanto, esos niños estaban condenados a la muerte. Y lo trajimos a coste cero, porque eran pagados por ONGs internacionales. Y yo les quiero referir un convenio que se firmó en el año 2010, en julio del 2010, con la Unión Europea, a través de, también, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Materno Infantil. Y ese programa europeo, que se llama Cardiocen, era un acuerdo inicialmente entre Canarias y Senegal, en el que hasta el 2013, cada año, podrían venir 30 niños de Senegal con cardiopatías congénitas para operarse en el hospital. Ese programa, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actual lo ha dejado morir. No ha venido ni un solo niño de Senegal. No ha tenido la señora Mendoza, ni cuando era gerente del Materno Insular, ni cuando ahora es consejera, ha tenido el más mínimo interés en recibir a quienes suscribieron este convenio. Le pueden ustedes preguntar al actual rector de la Universidad de Las Palmas, al señor regidor, que él firmó este convenio también, que no solamente es un convenio de asistencia, sino un convenio de formación y de colaboración de los profesionales del entorno africano. Y donde, además, ya había incluso, nos habían manifestado la intención países como Mauritania o como Cabo Verde, de también suscribir estos convenios financiados con fondos FEDER, financiados por la Unión Europea. Y, por lo tanto, eso daría un mayor volumen de actividad. Seríamos una ayuda, una cooperación muy necesaria para salvar la vida de muchos niños de África y, desde luego, la mejor tarjeta de visita para establecer relaciones de todo tipo con nuestro entorno africano. Yo les quiero también referir que, gracias a que hay una unidad de cirugía cardíaca, todo lo que se llama procedimiento de intervencionismo, de cateterismo cardíaco, es decir, cirugía no abierta, por así decirlo, sino a través de catéter, cada vez la unidad del hospital insular que colabora y que, con esta unidad médico-quirúrgica, cada vez hay más niños que sus problemas de malformaciones cardíacas se resuelven vía cateterismo, cierres de ductos, comunicaciones interauriculares, etcétera, que no hay que hacer cirugía abierta, sino a través de cateterismo se hacen. Si la cirugía cardíaca se cierra, el cateterismo cardíaco para resolver los problemas de estos niños también, porque tiene que haber una unidad quirúrgica en el caso de que se produzca una emergencia para poder solucionarla. Y algo que va en crecimiento y en alza, que son estos procedimientos intervencionistas, es decir, a través de cateterismo, tanto en adultos como en niños, pues es un paso adelante, es una intervención, es que tienen una menor mortalidad, que tienen un restablecimiento más temprano. Decirles también que, frente a otras unidades de cirugía cardíaca que hay en el resto de España, que cuando los niños cumplen 14 años, aquellos que tienen cardiopatías congénitas siguen siendo atendidos y intervenidos, aunque tengan más de 14 años, aquí en Canarias, en cuanto cumplen 14 años, no los intervienen. De tal manera que esos cardiópatas congénitos, cuando se hacen mayores, les puedo decir, porque me lo han dicho así los médicos del área sur, que hay 40 pacientes en lista de espera para ser trasladados a la península para niños ya mayores con cardiopatías congénitas, porque muchas veces el problema hay que hacer sucesivas intervenciones a medida que esos niños van creciendo. Yo les digo que nosotros, el Partido Popular, estamos francamente indignados con esta situación. Mire, han llegado a proponer que, gracias a que cada vez las técnicas de diagnóstico prenatal son más avanzadas, son mejores y se detectan esas malformaciones cardíacas durante el embarazo en el feto, incluso se pueden intervenir todavía en el claustro materno, han llegado a proponer a los médicos de la unidad que cuando una embarazada tenga un diagnóstico de un feto con una cardiopatía congénita, a la señora se la traslade a Madrid, a Barcelona o a donde sea, unos meses antes, que se espere allí a dar a luz, que se espere a que intervengan a su niño recién nacido y que ya luego vendrá para Canarias. Mire, yo creo que esto no lo podemos consentir en Canarias. Yo entiendo que hay problemas económicos a nivel de toda España y a nivel de Canarias. Yo entiendo que estamos en políticas de austeridad y de contención de gasto. Pero mire, mientras nos gastamos cinco veces más en tener un diputado del común, que ni falta que nos hace, porque hay un defensor del pueblo para todos los españoles. Mientras tenemos una televisión autonómica que vale 36 millones de euros al año. Mientras tenemos una policía autonómica que tampoco es una prioridad absoluta o un consejo consultivo, un consejo económico y social o una audiencia de cuentas teniendo un tribunal de cuentas a nivel nacional. O mientras no se reduce el número de asesores y de cargos a dedo en la administración y en el gobierno de Canarias. A mí me parece una auténtica desvergüenza que este gobierno de Canarias pretenda que los niños y sus familias tengan que trasladarse a la península. No lo digo yo, lo dicen los médicos especialistas, gente con reconocida experiencia y solvencia profesional, que estaremos poniendo en riesgo la vida de muchos niños de Canarias. Porque, mire, le dicen que aquí hay un avión, es verdad, hay un avión medicalizado desde hace 20 años en Canarias. Pero, mire, es un avión medicalizado de hélice, que no tiene autonomía de vuelo para llegar, por ejemplo, a Barcelona o Madrid, que tiene que hacer escala en Sevilla, que tarda 6-7 horas. Y en ese artículo que les recomiendo que lean del doctor Brito de hoy, dice el doctor Brito, con una experiencia de 40 años, dice que cuando se produce una emergencia en un cardiópata, en un niño con una cardiopatía congénita, en cardiología pediátrica, es cuestión de minutos, muchas veces de pocas horas, el que ese niño pueda supervivir. Y luego, y cuando yo les hablo de morbilidad, les hablo de que el no tener aquí una unidad de cirugía puede ocasionar en esos niños secuelas importantes de por vida. Por lo tanto, quitar esa unidad está produciendo, va a producir que las expectativas y la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas en Canarias se vean muy mermadas, se vean muy agravadas. Yo, para terminar y quedar desde luego a su disposición para lo que ustedes me puedan preguntar y que yo les pueda contestar, yo voy a hacer mía las palabras con que el doctor Brito termina su artículo de hoy. Y él dice, Canarias debe defender lo que es un patrimonio innegociable de los niños. Eso es lo que estamos defendiendo desde el Partido Popular, un patrimonio innegociable de los niños. Mire usted, que se recorte de donde sea, de donde sea. Y les decía que, desde luego, el número de casos, lo dice el doctor Brito, que no yo, que por número de intervenciones tendrían que cerrar seis de los trece servicios que hay en toda España con números inferiores de intervenciones. quirúrgicas al que tiene Canarias. Yo les digo que esto hay que pararlo. Esto sí que hay que pararlo. Y yo le pediría incluso a Paulino Rivero, al presidente del gobierno de todos los canarios, que intervenga en este tema. Que este tema lo pare. No podemos consentir que ni una sola vida de un solo niño de Canarias esté en riesgo por una decisión como esta. No podemos consentir que las familias de estos niños tengan que pasar semanas y meses en la península esperando la operación del niño, la recuperación de ese niño. No podemos consentirlo. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular vamos a trabajar y vamos a luchar y vamos a ir donde haga falta para denunciar algo que todos los canarios tienen que saber.